Ya fueron publicadas las pruebas de la demo a puerta cerrada de Drone Ball Sparking Zero que se realizaron en la Summer Game Fest el pasado 7 de junio, en las que los jugadores estuvieron viendo todas las novedades que fueron agregadas, desde las interfaces de la selección de personajes, hasta la customización del modo historia y la fluidez de la jugabilidad durante los combates. Así que si quieres saber un poco más sobre cómo será Sparking Zero, quédate porque esto comienza ya mismo. Yo soy Destructor de Limones y bienvenidos a mi canal. Vamos a comenzar por lo más básico que son las interfaces de selección de personajes, ya que en esta ocasión nos presentaron algo bastante diferente a lo que veníamos acostumbrados en las anteriores entregas de los Budukai Tenkaichi, ya que esta interfaz se trata de una cuadrícula en la que puedes seleccionar a tus personajes, los cuales aparecen a un lado muy bien modelados y con un fondo muy llamativo que le da un buen toque, pero personalmente esta interfaz no me termina de convencer, hablando solamente de la cuadrícula porque el resto se me hace increíble visualmente. Lo que no sé es si este fondo se puede cambiar por otra arena, pero lo que sí llegué a notar es que conforme pasa el tiempo, el sol se va ocultando poco a poco, o al menos a mí me da esa impresión. También tenemos este clip en el que se nos muestra la pantalla de carga para los combates, pero... no vieron ninguna pantalla de carga, ¿verdad? Eso es porque ahora es tan rápida que parece una simple transición de una escena a otra, y en cuestión de un segundo ya podemos jugar después de confirmar los combates. Referente a los combates, lo primero que podemos apreciar son los modelados que fueron pulidos desde los últimos trailers, y también los escenarios que visualmente son una obra de arte, tanto en texturas como en animaciones cuando hay ataques de destrucción, y ni hablar de la fluida que se ve la transición de destrucción del planeta, porque es una maldita locura ver cómo el planeta pasa a ser otro escenario sin que se vea forzado. También la animación de la danza de la fusión se ve que ha sido muy pulida en cuanto a los ángulos de la cámara, y la rapidez con la que se ejecuta, ya que recordarán que en los anteriores Budokai o en Dragon Ball Fighters, estas animaciones suelen ser un poco más lentas y que en cierto punto pueden llegar a verse forzadas, o al menos en el caso del Budokai Tenkaichi que es un juego más antiguo. De igual manera, la animación de las transformaciones es mucho más fluida y con ángulos mejor cuidados, y mira las auras tan cuidadas cuando tienes la barra de aquí al máximo, es simplemente espectacular, y a pesar de que a mí no me gustan los juegos que son demasiado frenéticos o con demasiados brillos, al principio no estaba muy convencido del modo de combate de este juego, pero poco a poco le estoy empezando a ver el lado bueno. Pregunta rápida, en caso de que lo agreguen como DLC, ¿cuál crees que será el primer personaje de Dragon Ball GT que nos van a mostrar? Opción A, Goku GT. Opción B, Goku Super Saiyan 4. Opción C, Gogeta Super Saiyan 4. Déjame tu respuesta en los comentarios para que regreses en el momento que salga este nuevo DLC. Y ahora sí, continuamos con el video. En general, las animaciones de los ataques son muy buenas, basta con ver el nuevo clasheo de agarres o grabs, y saber que esta nueva mecánica nos hará destrozar los controles como hace años. En cuanto a lo que es el modo historia, tengo entendido que si bien la historia es muy similar a como sucedió en el manga y en el anime, hay ciertos aspectos que van a jugar un papel muy importante en cómo se desarrollan los combates, como que ahora podemos elegir verlo en primera persona, y las decisiones que tomemos van a ser un diferenciador de la pelea, ya que podemos seguir la historia tal y como es, pero también podemos elegir otras opciones que nos permitirán modificar levemente la línea temporal. Por ejemplo, cuando peleas contra Raditz y lo derrotas antes de que se acabe el tiempo como requisito de la pelea, pues esta acción hará que Goku no haya muerto durante el combate, lo que más adelante puede que altere los combates del resto de la historia. También nos enseñaron el menú para el modo historia, que si bien no entendemos, podemos intuir que es la interfaz para la personalización de este modo, ya que podemos observar que en un momento Vegeta está frente a Bills y Whis, pero después de una configuración es Mr. Satan quien está delante de ellos, lo cual da la impresión de que no será tan complicado crear estos what if para compartirlos con gente de todo el mundo. Por otro lado, las animaciones de los supers me siguen sorprendiendo, pues mantienen una fluidez impecable junto a los gráficos que los acompañan, y no solo eso, sino que también la transición del ganador del combate resulta muy rápida y sin que se vea forzada. Otra de las cosas que se vieron fue la ampliación de los escenarios, y es que al menos en la arena del torneo de artes marciales, además de poder asustar al público y al presentador, el escenario puede ser destruido y esto permite que podamos cruzar esta barrera para poder llevar el combate hacia otra zona del mapa. Y lo mejor de todo el juego, el icónico ataque de Mr. Satan, que no le hace ni cosquillas a los personajes más poderosos, tal y como pasaba en los anteriores Budukai Tenkaichi. Lamentablemente, a pesar de que el modo de pantalla dividida es una realidad, solo estará disponible en la arena de la sala del tiempo. No entendí bien el motivo, pero se menciona que hubo un pequeño inconveniente y que dos jugadores no pueden seleccionar personajes simultáneamente, solo se puede elegir un personaje a la vez. Y estas son todas las curiosidades que he querido mostrarles de la demo de Sparkling Zero que se realizó hace una semana. Así que si les gustó, ya saben que pueden dejarme su like, comentar cuál otra curiosidad encontraron ustedes, compartirlo para que el canal siga creciendo, suscribiéndose y activando las notificaciones para no perderse el nuevo contenido, y nos vemos en un próximo video. ¡Un saludo a todos y adiós! Y si quieres saber 7 formas de comprar cualquier edición de Sparkling Zero antes de que termine la preventa, puedes dar clic en el recuadro que estás viendo ahora mismo. ¿Qué esperas? ¡Date prisa!